... Realmente disfrutando de una noche bárbara, lo que es todo este predio que tiene Concordia, realmente lo considero un evento turístico muy elevado. Muchísimas expectativas, la verdad que acá contenta de participar de esta hermosa fiesta que fue todo el fin de semana, la citricultura. Estoy muy contenta por ser la nueva soberana de la Fiesta Nacional de la Citricultura, esta fiesta que es tan nuestra, tan patrimonio de Concordia. Una gran sorpresa y bueno, gracias a Dios me tocó a mí. Muchas gracias por haber asistido y por ser parte también de esta fiesta y acompañarnos. Y sin duda, Concordia es la capital nacional de los cítricos. ¡Gracias!